Bueno, acá estamos hermano. ¿Qué pasa mi loco? ¿Vas a cantar o no vas a cantar? ¿Vas a cantar? Vamos loco, dale. Bueno, esto es para la gente que quiere aprender cómo hacer que el cardenal o el pájaro que sea, que cante cerca de uno, como hago yo. Bueno, no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Hay que ponerlo en la mesa, bien allá atrás, tenés que estar solo, acordate de estar solo. Bien allá atrás, el pájaro tiene que tener mansedumbre. El pájaro tiene que tener una mansedumbre, cosa que no se lastime. Viste que mucho le digo a la gente, no, ponerlo arriba de la mesa, si quieres quedarte cerca, bueno, lo ponen. Pero siempre le digo que lo pongan allá atrás, lejos, que empiece a cantar lejos el pájaro. Siempre que el pájaro cante lejos, cante lejos, allá, bien en la punta de la mesa, tenés que estar solo. Después, se amansa y va cantando ahí, te va tomando confianza, vos tomás mate, vos haces lo que haces siempre, ponés la pava, tenés que comer la galletita, lo que sea, que vos quieras. O vos lo que hagas a la mañana, solo, lo dejás allá en la punta. Empiezas a cantar ahí varios días, lo acercás al tercer o cuarto día, si empiezas a cantar bien ahí, hasta que cante, puede tardar dos semanas cantar allá. Lo traeré un poquito más, diez centímetros más acá. Lo dejás una semanita más ahí, diez centímetros más acá. Así, te lleva un tiempito, pero si lo tenés cantando acá al lado tuyo. Esto es lo que hice yo, yo les voy a enseñar lo que yo hice con el pájaro. Así lo hago cantar yo acá arriba de la mesa, cerca mío. No es que yo los mando de una acá, cerca, porque no se ponen cerquita de una, porque se lastiman todos, entonces va a moverse, a lastimarse, a lastimarse, a lastimarse. Es que si yo me muevo, el pájaro ni importancia me da ni que estoy. Ni le interesa si estoy o no estoy. Eso es lo que tienen que hacer ustedes para el pájaro cantar en la mesa. Cantar en la mano otra cosa, que se dé un tratamiento distinto. Hay que hacer lo que yo hice en los videos que yo les enseñé. Cuando yo canse el jiguero, la cabecita, la corbata, así, lo mismo. Ahí está chiflando. Bueno, ¿qué pasa, loquito? Eso es lo que tienen que hacer para que el cardenal cante cerca de ustedes, como hago yo, ¿ves? Para dejarlo a ustedes ahí y le interesa si estoy yo o no estoy. Si le interesa, porque yo siempre le doy un gusarito tenebrio, un pedacito galletita. Siempre hay que darle algo, viste, un gusarito tenebrio, una galletita. Si le doy un gusarito tenebrio, le ponés tim y te alejás. Después le ponés, o sea, viene la punta siempre. Arrancá la punta. Ven, el pájaro canta y libre ahí. Tranquilito, sin que... Ni me interesa que esté yo al lado. Así que hagan eso. Si quieren aprender esto, yo lo explico, lo repito varias veces para el que quiere aprender. Para el que quiere aprender lo que yo hago. Para el que no quiere aprender, bueno, que... No sé, porque hay gente que por ahí habla mucho y les molesta. Yo le doy una guía como lo tiene que hacer. Por eso repito las cosas. Para que le quede bien en la cabeza. A mí, si no me repiten mucho las cosas, no entiendo. Eso es lo que tienen que hacer. Dejarlo bien lejos, solo tiene que estar. Después, de a poquito, de día tras día, cuando va cantando ahí, lo va trayendo. Maca de Maca. Así va cantando el pájaro a llegar acá. A llegar acá a la mano, obviamente. Pues yo ahora voy a hacer un video. Que ya lo hice el video. Lo voy a hacer así crudo como lo hice. Lo vamos a mandar pegadito a este. Lo vamos a mandar. Así que bueno. Espero que les guste. Que aprendan. Y les repito las cosas para quien quiera aprender, ya les digo. Dejalo lejos. De a poquito. Tenés que estar solo. No gente que empieza a moverse. Porque el pajarero, ¿viste? Son todos medio raros. ¿Por qué? Porque hay uno que siempre hace ruido a propósito para que el pájaro no cante. Ya la conocemos, el ambiente pajarero. Ya lo conozco. Hace muchos años que tengo un pájaro y lo conozco. Por eso las cosas las hago, las hago solo. Si hay gente amiga, lo saco un ratito. Lo pongo, que chifre un poquitito. Con gente que tranquila. Con gente tranquila. Hay gente que está haciendo el goroto, para que el pájaro no cante. Ni lo saque, ni lo saque el pájaro de donde está. Dejalo donde está. Siempre trabajalo tranquilo solo. Acordate. Lejos y de a poquito, día tras día, lo va trayendo un poquito más acá. Hasta que cante ahí. Y decir que el pájaro está ahí, a mí no me da importancia. Así que bueno, espero que les guste y que prendan. Por eso repito la cosa. Para que la prendan y le quede en la cabeza lo que yo hice. No lo pongan de una acá, porque si el pájaro se lastima todo. Sea cardenal o sea el pájaro que sea. Siempre lejos, trabajalo lejos. Al pájaro que sea. Ponerlo en práctica. Te lleva varios días, varias semanas. Pero de a poquito va cantando cada vez más cerca. Así que bueno, nos vemos. Y espero que les guste esta instrucción que yo le estoy dando. Lo que yo hago para que el pájaro cante acá arriba en la mesa. Que mucha gente me pregunta. Bueno, acá está. Esto es lo que yo hago. Lo alejo. Bien lejos. Tiene que tener una mancha de hume. Tiene que estar cantando ya el pájaro. Y de a poquito lo voy trayendo. Cada una semana. Cada tres días lo voy trayendo cada vez más cerca. Hasta llegar acá. Bueno, nos vemos. Chau. Vamos mi loquito viejo. Esto va. ¿Ves? Ni se mueve el pájaro. ¿Qué pasa loco viejo? Quiere gusano tenebrio este. Bueno, nos vemos. Perdón, vamos nuestro próximo. NoSI se mueve el pájaro procedure. Aquí estamos nuestros Verdade. ¡No! No, 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 no. No, no, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!